Una alegría para el municipio, una alegría para la Secretaría de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, que hoy entre todos pudimos entregar un anhelo importante de la gente que la esperó por mucho tiempo y hoy ya se siente un ciudadano de primera teniendo su escritura, porque eso les da derechos, pueden sacar un crédito, y aparte se sienten parte de la ciudad y también le pueden dejar herencia a sus hijos, así que la verdad que para nosotros, imagínate, estamos contentos que pudimos hacer esto, imagínate para los que la reciben la alegría que es, ¿no? Estamos acá en San Fernando entregando 123 escrituras en el marco de la ley 24.374 y esto se hace obviamente en conjunto con la Secretaría de Tierra del municipio, con el Colegio de Escribanos, con la Subsecretaría desde el punto de vista de la provincia, se los censa porque obviamente muchas veces cambia de poseedor el inmueble y obviamente se les da todo el procedimiento como para poder concretar la escritura de su casa. Recién entregamos una escritura y le preguntamos al hombre cuánto hacía que lo esperaba y nos dijo 34 años, así que imagínate tener la posibilidad de acceder a créditos, poder tener su posibilidad de ser alguien en una tramitación bancaria y demás, o sea, el significado de esto es demasiado amplio y lo vemos en la expectativa de la gente. Es un trabajo en conjunto con provincia, o sea, desde que nosotros nos hicimos cargo de la gestión empezamos a ver qué correspondía a nosotros, a nuestra área y teníamos esta área de tierras y de regularización y consideramos que era un área de mucha importancia, el significado de esto es muy fuerte. Así lo interpretó el Intendente y nos pidió que por favor trabajáramos en conjunto con la provincia para todos los trámites que estaban demorados de regularización dominial, tratar de agilizarlos. Y bueno, ya esta es la segunda tanda de entrega que tenemos en el municipio y va a haber una tanda más próximamente, así que, bueno, es una buena noticia. Tranquilo por mis padres también porque son grandes, han luchado toda la vida y ya están contentos, y nosotros también. Yo soy hija única, así que más contento que ella. Ahora 14 años más o menos. Estoy muy agradecida, muy conforme, muy contenta y valió la espera, valió la paciencia y todo. Y que Dios bendiga a todos aquellos que hicieron posible esto. La verdad que es una alegría tremenda, contentísima. Ahora sí estoy segura de lo que tengo.